Está anticipando que se van a aumentar la cantidad de productos y que van a tener alguna ventaja. Esto ya se venía aplicando. ¿Cómo ves este anuncio? Sí, es un programa que tiene muchos años. Recordemos que de hecho venía del gobierno anterior y que sirve de alguna manera para paliar el impacto de la suba de alimentos en el bolsillo. De alguna manera, por supuesto, no total. Hoy a la noche se va a anunciar un nuevo listado. Hasta este momento había 527 productos. Ya anunciaron que se van a agregar más productos, sobre todo productos alimenticios. Recordemos que Precios Cuidados tiene alimentos, productos de limpieza, incluso también tiene librería, lámparas LED. Pero ahora se va a poner especial foco en ampliar la cantidad de alimentos incluidos en el plan. Paloma, decime defectos y virtudes de este plan. Mira, empecemos por las virtudes. Virtudes es que son los precios más baratos. En promedio tenés un 30% de descuento. Hay bastantes marcas líderes que aún continúan participando en el plan. Aunque a veces cuando comparás los precios dentro del programa Precios Cuidados con los precios, por ejemplo, de terceras marcas o línea blanca, que son las propias del súper, ahí te das cuenta que quizás otras marcas fuera del plan tienen mejores precios. Vayamos a las contras. Las contras tenés sobre todo dos. Una es encontrar los precios cuidados. Que no todos los exponen. No todos los exponen. No tienen señalética, no tienen los carteles. Están con el precio viejo directamente y no los encontrás. Con lo cual, ahí es uno de los puntos que para mí el gobierno tiene que hacer más hincapié, que es efectivamente controlar que los supermercados cumplan el plan. La otra contra que tenés de Precios Cuidados, en verdad, son los precios descuidados. Claro. Los precios que no están en el programa, que son nada más que ponerle con la actualización de 600 productos. ¿Pero no sirve como referencia ese precio? No. ¿El del precio cuidado? Está comprobado que no sirvió como precio de referencia. O sea, no sirvió para lograr que otras marcas bajen sus precios. Sí sirve para que vos, como consumidor, como persona, vayas al super y puedas conseguir productos más baratos. Pero no fue un ancla. No fue un ancla. No, no fue un ancla, sí lo que terminó es una cadastra más barata. Se suman los autoservicios chinos, los super chinos. Otra cosa ventajosa en todo caso, porque, digo, se amplía por lo menos los oferentes. Exactamente, se amplía la cantidad de oferentes y además es un programa nacional. Ahora, mientras que no haya control de que efectivamente se cumpla, que haya stock, de mucho no sirve. De hecho, el consumo está muy retraído. Sí. Pensá que quizás en la clase media estamos en una época de ajustes. Puede recortar, no sé, menos comer afuera, menos teatro, menos cine. Ahora, los sectores populares gastan... No hay de dónde recortar. No hay de dónde recortar. Ese es el tema. Y con una canasta de alimentos que está aumentando, por ejemplo, subió la harina más de 80%. Eso, decinos los relevamientos que ustedes tienen, cuáles son los productos que más están aumentando y que además están como en línea de seguir aumentando. Exactamente. Bueno, harina y aceite aumentaron más de 80%. Son productos que aumentaron mucho. La carne, esta semana nada más subió un 15%. La mitad de la cual la subió un día, el día martes. Y se esperan nuevos aumentos. Todo lo que se ha derivado de harina, fideos, pan, galletitas, es algo que está subiendo mucho por el precio internacional de la harina, que está todo en dólares. Entonces, si vos ganás mucha plata vendiendo harina al exterior, querés ganar la misma. Y además ahí no te... O sea, podés tener diferentes ofertas de precios y demás, pero digo, es el producto base lo que está aumentando. Por lo tanto, no es que compro otra marca, cambio de... No, no compro carne, compro pollo. Pero acá no, porque la harina es de ahí para abajo una cantidad de productos que todos van a aumentar. Exactamente. Son productos básicos, son productos que acumulan subas. Estamos sufriendo nuevos aumentos del precio de la nafta. Recordemos que el 95% de lo que se consume en la Argentina se traslada en camión. Entonces, una suba de la nafta es una suba inminente en los precios. En todo. Está por subir el gas, acaba de subir la electricidad. Eso también repercute. Y en definitiva están hablando de que el año va a terminar con una caída del consumo de cerca del 4% respecto al año anterior. Y además ya serían tres años seguidos de caídas consecutivas. Claro, porque...